No es bueno andar en la mierda si usted va solo No vaya a ser que se pierda o manche de lodo Aquí siempre hay quien observa y lo escucha todo Que la muerte ya anda cerca de todos modos No es bueno andar en la mierda si usted va solo No vaya a ser que se pierda o manche de lodo Aquí siempre hay quien observa y lo escucha todo Que la muerte ya anda cerca de todos modos Quieren cobrar con aplausos pero este flow no está de agrava Cruzan el fuego descalzos y yo traigo las líneas más guapas Tú la gorda del baile, yo la cartera más gorda Y tu tropa te soporta cuando te requieren de hacer esa sorda Y yo no tengo colegas, nadie puede pegarle como este le pega Escucha como te superan, nega, dos o dos de la sema Tampoco es problema, acostumbrado a cagar la escena Tirense y matense todos, yo sigo haciendo mi crema No te confies por aquí o acabarás en el hoyo Deja de ser guanabí para que entiendas bien el rollo Que el cogollo está bien ready, listo pa' lo jefe Que el mic ya necesita un poco más de mí Y yo se lo doy, compa, aquí ya no jugamos Estamos trabajando en lo que amamos, quemándonos las manos No me venga a estupinar de lo que yo hago Si quiere un poco flow se lo regalo No es bueno andar en la mierda si usted va solo No vaya a ser que se pierda un manche de lodo Aquí siempre hay quien observa y lo escucha todo Que la muerte ya anda cerca de todos modos No es bueno andar en la mierda si usted va solo No vaya a ser que se pierda un manche de lodo Aquí siempre hay quien observa y lo escucha todo Que la muerte ya anda cerca de todos modos No puede tener el estilo que sacamos de este lado Si usted quiere perder pues entonces no hay más Si te metes a esta guerra sin ver más Darte ya no podrá joder No puede tener el estilo que sacamos de este lado Si usted quiere perder pues entonces no hay más Si te metes a esta guerra sin ver más Darte ya no podrá joder